Hola a todos chicos y chicas, estamos aquí una semana más, capítulo de preguntas y respuestas. Yo creo que es lo que más nos gusta grabar, ¿verdad? Sí, nos lo pasamos muy bien grabando las preguntas y respuestas. No hay que prepararse demasiado, simplemente leer, pasar un rato divertido. Te digo más, creo que es de los pocos vídeos que de mi madre. Siempre me dice yo, el preguntas y respuestas es el que no me pierdo nunca. Todos, mi madre los ve todos. Y aquí en la empresa también hay gente que solamente ve estos. Es la magia del preguntas y respuestas. Fer, bueno, nos metemos en faena. Yo creo que lo primero es hablar de las botas de fútbol que las seis de cuero que ya tienen ganador, correcto. Está saliendo en pantalla quién es el nombre del ganador. Hemos visto muchos retos que nos han gustado, vamos a coger ideas para futuros retos. Eso es. Vamos para allá. Jeremias Coronel, hola Pedro y Fer. Quería saber cómo puedo hacer para cuidar los botines de piel natural. Cómo evitar que el cuero se seque. Saludos desde Argentina. Pues mira, lo primero que vamos a hacer es dejarte por aquí un enlace a un vídeo que hizo Pedro hace un año aproximadamente. Oh, más de un año. Es que tiene casi dos. Sí. Una barba importante, ¿eh? Sí. En la época de barbudo, de verdad. Y ahí Pedro os explica cómo hay que cuidar las botas, pues el tipo de grasa que tenéis que echarle y veréis que es muy, muy sencillo. Bien, es cierto que es un poco laborioso, ¿no? Nunca vais a tener ese problema con botas sintéticas, pero es una tontería. Venga, Fer, bajo un poquito de scroll, te toca. Raúl García, hola Fútbol Emotion. La nueva equipación que han presentado Real Madrid y Bayern hechas con plástico son para el año que viene. ¿Qué os parecen? Hechas con plástico no, vamos a ver. Hechas con material reciclado, entre ellos plásticos. Es una colaboración que ha hecho Adidas con, ¿cómo se llama? Parley. Parley, correcto. Y es solamente para un partido. O sea, para este partido se mete como una iniciativa para fomentar el tema del reciclaje, que es súper importante, y que el mundo del fútbol, con la influencia que tiene, pues está muy bien que se metan en este tipo de acciones. Pero no, no es para el año que viene. Vamos, ya se ha jugado, el Real Madrid ya ha jugado con ella, encima les cayó el diluvio universal y... Y parecía que llevaban un concurso a la camiseta mojada, ¿eh? Sí, no fue el mejor día para estrenarlas. Pero yo creo que la iniciativa es muy buena y ojalá Adidas siga haciéndolo con futuras equipaciones. Nosotros hemos visto ya la camiseta del Madrid el año que viene. Me ha generado controversia. A mí no me termina de convencer mucho. A mí tampoco. A mí tampoco. Pero bueno, pasa como te digo, al principio cuando se ven por primera vez, cuesta, ¿no? Y luego al final te acabas. Ya veremos cuando nos veamos en el campo. Venga, dale. Gael Flores V. Si tuviesen que escoger a un ganador de Badón de Oro que no fueran ninguno de los 100 nominados, ¿cuál sería? Saludos desde Juan. Joder, pues ahora mismo no caigo en la lista. Yo tampoco. Pero si no está Luka Modric, yo saludaría a Luka Modric, que es mi jugador favorito del momento. Uf, es que yo estoy tan desatorizado en el Badón de Oro. Prefiero no saber... Mójate con uno que no sea muy... Un jugador... Creo que no estaba Gerard Piqué. ¿No estaba Piqué? Creo. ¿Porteros? ¿Qué portero está nominado? No sé. Bueno... ¿No llegaba mejor? No, no sé. Se lo daría a Claudio Bravo. Me sigue pareciendo un portero que los últimos 3-4 años ha hecho virgaría, se ha ido al City y ahora están dando cera. Pues de los porteros de estos últimos años, Bravo es el que más me ha gustado las últimas dos temporadas. Se lo daría a él. Sinceramente. Pero de verdad, es que el Badón de Oro creo que es un premio tan sobrevalorado, tan innecesario en el fútbol. No, a mí sí me gusta el Badón de Oro. No me ha gustado en los últimos años, pero cuando era solo de la revista France Football, en la que veías más variedad, lo ganó Cannavaros. Sí, esa época. Es decir, no fue porque lo ganase Cannavaros, sino porque lo ganaba Cannavaros, porque lo ganaba Wea, porque lo ganaba Sefchenko. Es decir, no había una dualidad. Los periodistas no se metían, no hacían campaña. Yo es que estoy viendo la televisión y estoy viendo campaña por el Badón de Oro. Todo el año, es terrible. Pero bueno, venga. Adán Martínez. Hola, Fútbol de Motion. Soy nuevo en el canal y en esto de las botas de fútbol quisiera saber qué diferencia hay entre las botas de hilo sintético de piel. Saludos a todos. Madre mía. Bueno, pues hago yo una revisión muy rápida de cada una de las cosas. Primero son las botas de cuero, botas que se adaptaban a una bota hecha de piel natural que tiene una propiedad principal que es que cede para adaptarse al pie. Luego salieron las botas de microfibra sintética que lo que eran eran muy ligeras para conseguir que reducían el peso de una bota de cuero pero que tenían un problema que era que no se adaptaban al pie. Y luego salieron las botas de hilo, al final todo esto va evolucionando, que mezclan un poquito un concepto y otro. Son ligeras pero como son de hilo al estar entrelazado pueden ceder y tienen retorno con lo cual también se adaptan al pie. Básicamente esas son las tres diferencias. Sí, el problema que yo veo con las de hilo por ejemplo es que el armado es nulo porque la carcasa obviamente es muy muy fina, con las botas de piel tienes más armado, las sintéticas incluían muchas veces refuerzos, elementos de golpeo. Pero yo creo que las botas de cuero y las botas sintéticas prácticamente han tocado techo, me refiero, ya no tienen posibilidades de evolución. Sobre todo las sintéticas aún se han dado una cosita más pero yo creo que las de prime knit, fly knit, etcétera, etcétera de hilo tienen un recorrido con materiales que las termosellen, con elementos de golpeo que no se manchen, porque yo uno de las mayores problemas que encuentro ahora mismo con las botas de hilo es que se manchan muchísimo. Sí, yo creo que a las botas de hilo todavía se les puede meter mucha caña, las botas de piel ya están. Si tuvieras que escoger jugar con una, con un material, con un material de piel, yo con un material de hilo. No estoy cerrado a las cosas nuevas, simplemente, tampoco desecho a las viejas porque una nueva entre, no, pero la nueva tiene que ganar mi confianza y si es buena, seguramente sí que jugaría con una bota de piel. Bueno, pasamos a las preguntas cortas. Te he saltado una de David Vaquero. No, porque esa ya la pusimos. Ah, es verdad, esa terminó la semana pasada. Venga, pues pasamos a preguntas cortas. ¿Cuál creen que va a tener mayor importancia, el premio FIFA, The Best FIFA Football Awards 2016 o el premio de France Football, Balón de Oro? Saludos desde Colombia. Yo creo que tendrá más fuerza el Balón de Oro, más que nada porque no se ha quitado. FIFA cometió el error, yo creo, de juntarse con la revista France Football y ahora tienen que retomar un nuevo premio. A mí me aburre tanto uno como otro, pero seguiré diciendo que el mejor juego del año es el que gane el Balón de Oro. Siguiente. Manuel Fragoso, S. ¿Ace o Magista? Magista. Me gustan mucho las dos, pero yo Ace. Predator Z2. Hola, Footballemotion. Una pregunta. ¿Por qué en la tienda online hay una Mercurial Victory con Dynamic Fit, las Discovery de CR7? Porque, chicos, con las Discovery de CR7, por primera vez, Nike ha incluido la gama base con Dynamic Fit Color. Es decir, ya podéis conseguir la gama alta, media y la iniciación con Dynamic Fit Color para aquellos de vosotros que queráis probar esto. Es un Dynamic Fit que no tiene nada que ver con este, evidentemente. No es Flyknit, el nivel de compresión es mucho más bajo, pero sí que da esa sensación extra de ajuste, sobre todo para una bota como la Victory. Simplemente vas a conseguir saber lo que se siente al tener el tobillo cubierto. Yo creo que Nike, si ven que sale bien, lo harán para todos los modelos. Siguiente. Y esta me encanta. Facu Posadas. Muchachos, si ven un capítulo de South Park donde juegan al béisbol, van a ver que su equipamiento tiene el logo de la marca SP. Es verdad. Es verdad. Una de las respuestas lo vimos y mira que nos rimos, porque además es como el logo antiguo de SP, que tenía la S más arriba y la P más abajo. Además se veía en la imagen todos con la gorra, lo pondremos por aquí y fue muy curioso. Me gusta. Yo he visto alguna vez South Park, pero no me había fijado en su momento. A mí era una serie que no me llamaba nada. Yo sí las veía hace tiempo ya que no veo ninguna, pero sí que fue muy fan. Mateo Rodríguez. Pedro, ¿cuál es el peor guante que has comprado? Saludos. Yo recuerdo, 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 recuerdo como peor guante un hard plath de H.O. Soccer de Hace mucho, mucho tiempo que prometía que era una palma súper dura para entrenar, etcétera, etcétera, y lo era. Una palma dura para entrenar, pero agarraba lo mismo que si te pones una caja de cartón en la mano, intentas coger la pelota. Era un látex extremadamente resistente. No sé si habéis visto algún guante gigante de estos que tenemos que es como plástico en la mente, no es látex. Pues así era. El guante me duró lo que me tuvo que durar, nunca se rompió, pero no agarraba ni una. Y mis manos nunca agarran, pero por mí no es un guante. Encima de eso, pues joder. Estaba esperando. Eres muy bueno, Fernando. Si tú me tiras esa a mí, me la dejas así botando. Ya sé yo que lo hubieras hecho. Golpeo. Venga, pasamos al que me dices. Venga, al que me dices de esta semana, de nuevo lo ha vuelto a escoger Fer. Francisco Arrufat la Bella pregunta, chiste, ¿cuál es el partido de Aliga Santander más animado? ¿Cuál creéis? ¿Cuál creéis? Dilo. Él levante las palmas. Me parece. Es terrible. Es muy malo, pero oye, tiene... Es que también nos va a decir una cosa, chicos. Nos faltan preguntas para incluir en el que me dices, ¿verdad? Sí. Últimamente nos cuesta encontrarlas. Tocamos techo con la del señor desnudo y la tarta que había que lamero sentarse encima. Y a partir de ahí vamos para abajo, chavales. Venga, sacad ese ingenio y esa originalidad. Pues oye, ya hemos terminado. Y a ver que nos presentan para el que me dices del siguiente capítulo. Chicos, nos vemos en dos semanas. ¡Chao! Chau. 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 Chau.